Si no da like a este video en los próximos 10 segundos tendrás una maldición y te sucederá lo mismo que a mi me pasó en este video, yo que tu ya le hubiera dado me gusta. Todo inició cuando yo estaba jugando GTA V Online demasiado tarde, cerca de las 3 de la madrugada, esto es algo que solía hacer muy seguido, especialmente los fines de semana. Pero después de lo que me ocurrió, ya no he vuelto a jugar a este juego. En esta parte del video estaba un poco aburrido, así que decidí ir a robar una tienda, me estacioné, bajé del vehículo, saqué un arma y empecé a amenazar al empleado. Ustedes lo han visto con sus propios ojos, la cara de ese hombre se distorsionó de una forma muy extraña, algo que nunca había visto en GTA V. Al presenciar eso, no dudé en asesinar a esa persona, lo cual hizo que me pusieran 3 estrellas. Después de un tiempo de estar escapando de la policía, había llegado el momento de cambiar de auto, debido a que el que estaba conduciendo ya no podía ir demasiado rápido. Salté del puente y por suerte, no morí. Me coloqué en medio de la autopista y esperé a que se acercara un carro para posteriormente robarlo. Al cambiar de vehículo, podía pasar desapercibido entre los policías. Lo único que debía hacer es mantener la calma y conducir como una persona normal. Pero a su vez, no acercarme tanto a la policía, observé que venía un coche de policía de frente, y no me quedó más remedio que volver a saltar del puente. Y ahora, solo me quedaba esperar a que las 3 estrellas desaparecieran. Un momento más tarde, me di cuenta que yo no era el único en la sesión. Había un jugador más, y su nombre era 45-31-47-57-1. Al ver esto, decidí ir hacia donde estaba él, pero justo en ese instante, él me llamó por teléfono. Esto, en lugar de asustarme, me dio curiosidad, y continué mi camino hasta donde él se encontraba. Minutos después, había llegado. Él estaba robando una camioneta, y de pronto, apareció un mensaje que decía No te acerques a 45-31-47-57-1. Era como si el juego no quisiera que fuera con él. Me acerqué de nuevo, y me salió el mismo mensaje. Luego, hubo una especie de interferencia, y ahora el mensaje decía Error 303. Posteriormente, apareció otro mensaje que me decía que lo siguiera. En ese momento, alguien puso una recompensa para que lo mataran. Algo no pintaba muy bien. Era muy raro. Si el juego estaba haciendo lo posible porque yo no me acercara, ¿Por qué me pediría matarlo? Debido a que al intentarlo, yo estaría cerca de él. En este instante, yo no me había dado cuenta de eso. Así que no le presté atención, y fui hacia allá. Al alcanzarlo, me di cuenta que se había chocado. Así que yo lo ayudé a salir de su vehículo. Me bajé de mi auto, y él me volvió a llamar. Saqué la pistola, y cuando lo iba a asesinar, el juego me llamó por teléfono. Colgué, apunté hacia el jugador, y le disparé. Después de eso, creí que todo había concluido. Así que busqué un auto para salir del lugar con el dinero de la recompensa. Pero justo cuando iba a irme, me salió otro mensaje que me decía que fuera con ese jugador misterioso. Dudé por unos segundos, pero al final, fui con él. Al llegar, me dijo lo siguiente. El juego quería que no me mataras, pero fue en vano. Completaste tu ritual de iniciación. Ahora eres uno de nosotros. Y después, me golpeó, y todo quedó oscuro. En ese momento, estaba muy asustado, porque no sabía en qué problema me había metido. Esperé, hasta que aparecí en un camino por la noche. No sé cómo, pero yo estaba arriba de una camioneta. Empecé a conducir, sin saber lo que sucedería más adelante. Cuando iba manejando, se atravesó un animal. No sé precisamente de qué especie se trataba, pero me di cuenta que junto a otro animal, se dirigían hacia un lugar en específico. Así que los comencé a seguir lentamente. Después, observé que a lo lejos había un auto estrellado en un árbol, y había una mujer tirada en el suelo. Bajé de la camioneta para ver qué había ocurrido, y me di cuenta que ahora estaba en el modo historia de GTA V. No tuve idea de cómo aparecía ahí, pero no me importó, porque quise ver qué es lo que le había pasado a esa mujer. Me acerqué, y comprobé que ella ya estaba muerta. Como escucharon, un sonido muy peculiar sonó. Al principio me espanté, pero creí que había sido el aire o cualquier otra cosa. Después de eso, decidí llamar a los paramédicos. Tiempo más tarde, al ver que no llegaba la ambulancia, opté por marcharme del lugar. Efectivamente, esa sí fue una voz, y de una mujer precisamente. Al escuchar eso, fui con la señora. De pronto, me salieron dos estrellas, y me di cuenta que esa mujer era un fantasma. Corrí hacia la camioneta, y aceleré para salir de ahí. Pero luego, vi que había más policías de frente, así que al ver esto, retrocedí para el sitio en el que estaba. No me quedaba de otra más que subir por la colina, pero lamentablemente, no pude hacerlo al primer intento. Para ese entonces, la policía ya me había ubicado. Tomé más impulso, y lo volví a intentar. En ese momento, un cuerpo se movió por la colina, y yo me asusté demasiado, pero bajé por la montaña, y empecé a huir de la policía. Posteriormente, pude escapar por fin de la policía. Esto, gracias a que empezaron a perseguir a otro sujeto. Pero después, todo se volvió a ver oscuro. Y por último, pasó esto. Como lo vieron, era mi personaje del GTA V Online. Desde ese momento, no he vuelto a jugar GTA V. Espero que te haya gustado esta creepypasta. Si fue así, compártela con tus amigos, y dale like a este video. También, suscríbete si quieres ver más cosas de este estilo. Sin más que decir, los veré en otra noche de terror. Adiós, bitches.